Hace 66 años, Pedro Infante, el ídolo de Guamuchil, voló un avión de Mérida a México y se convirtió en leyenda. El ídolo falleció y así lo recordamos, así lo recordó su hija Lupita Infante, torre entera. Él, quizá, es un ejemplo de lo que se define como inmortal, pues a 66 años de su partida, Pedro Infante sigue latente en el corazón y la memoria colectiva del pueblo mexicano. Este fin de semana, decenas de seguidores se presentaron en el Panteón al sur de la Ciudad de México, donde reposan los restos del mítico cantante. Con una misa, celebraron el aniversario luctuoso número 66 de Pedro Infante, un evento organizado y encabezado por su hija Lupita Infante, quien después de diferentes propuestas, otorgó los derechos para realizar la bioserie del fallecido intérprete. De la bioserie, pues están muy escondidos. ¿Cuántan con su autorización, señor? Total, tienen firmado y pagado, nos pagaron a la sucesión hace cinco años o seis, o sea, no les puedo exigir nada. Claro, lo tienen muy escondidito, están en San Luis Potosí, que yo sepa, grabando. Ya vinieron a grabar aquí. Aunque está pendiente de los avances de la filmación, poco inmiscuida está en la toma de decisiones en cuanto al proceso creativo. Y si bien avaló a Mario Morán como el actor que dé vida a Pedro Infante en la bioserie, de manera independiente planea la realización de una película, en la que apuesta por Raúl Sandoval para ponerse la piel de Pedro Infante. No debí de decir, me van a regalar, nada más cuando vi el bigote dije, ¡chil! Pero es nuestro, nuestro, pues un broche de oro que le, nuestro objetivo que le queremos dar a Pedro Infante, que sigue y sigue la gente amándolo. Yo siempre opté para que la bioserie la hiciera Raúl Sandoval. Se ha preparado, se metió con ellos, se volvió confederado, maneja la moto muy bien, se metió a hacer ejercicio como loco, estudia mucho, se sabe las canciones. Es más, aquí iba a cantar él, porque el artista no canta, ¿verdad? Pero no les puedo decir, ya para una coproducción, yo queremos algo, irnos a lo más grande, a Pedro Infante. ¿Le gustó el papel que hizo en su momento Omar Chaparro, que también fue muy criticado, señor? La verdad, la verdad, trabaja muy bien, pero no. Pero es importante señalar aquí en el caso, y obviamente en la opinión de la señora Lupita Torrentera, hija de Pedro Infante. Infante Torrentera. Infante Torrentera, en efecto, que respecto al trabajo de Omar Chaparro, él no estaba haciendo la interpretación de Pedro Infante, él interpretaba a un imitador de Pedro Infante. Pero que se le mete el espíritu de Pedro Infante. O sea, ahí es donde le da el pie a decir, ay, sí, sí, eso, no. Pero al final, yo creo que cuando interpretas un cantante, un artista tan icónico, no va a haber alguien idéntico, no puedes encontrar la gota de agua, simplemente es una persona que le pongas el bigotito, que te dé la inspiración, y que vaya acorde a lo que quiere transmitir el personaje. Entonces, yo creo que Omar Chaparro, al ser un artista que toda la vida ha admirado al señor Pedro Infante, pues para él era un gran honor interpretarlo y darle su versión. Y la historia está padre, a mí me gusta. A mí me parece ahora, se respeta su opinión, claro. Y con respecto a Raúl Sandoval, ahí sí estamos de acuerdo. También para mí es un super gallo, porque cuando vino aquí traía un look que dijimos sin decirlo a él, para qué estaba casteando, ni con qué intenciones traía ese look, pero lo vimos, ¿verdad? Dijimos, se parece. Raúl Sandoval y también Jorge Gallegos, el Popeye, también estaba muy clavado en el personaje Pedro Infante para una bioserie de televisión, pero creo que ni va a haber, ¿eh? Pues es esta, ¿no? Pues es la de Mario. La que va a ser Mario, que presentamos el viernes. De una estación de empresa Televisa. Sí. De hecho, él salió de ahí, del SEA. Pero no es una serie que esté pensada para salir en Canal Nacional, sino en la plataforma que tienen. Entonces, la van a lanzar ahí y después, quién sabe, porque la de María Félix no la ha salido. A ver, ustedes se suscribirían a una... Es honesto, ¿eh? Sí. A una plataforma con tantas que hay, porque va a salir la bioserie Pedro Infante, ¿sí o no? Pues mira, Omar Chaparro sí, yo no. No, yo creo que no. Está muy complicada la competencia. Está durísima. Donde además también el precio creo que hasta es más costoso que la más famosa, creo. O sea, tienes que no trabajar, no hacer nada y ser millonario para comprar tanta plataforma que hay. Sí, cómo no. Sí, claro. Es mucha cosa. O sea, ¿a qué te dedicas a ver bioseries en las plataformas? Deberían pagar. No, por eso, mira, un buen consejo para la economía a ahorrar es este, te metes a YouTube. Y en YouTube siempre lanzan el primer capítulo gratis, ¿verdad? De la doña y de todo eso. Sí, pero solamente eso. Ves el primer día y dices, me imagino el final. Ay, sí. No, qué buen consejo. Ver la televisión abierta para todo el país que se está. Exacto. Mejor. Oigan, por otro lado, Lupita Infante Torrentera hizo una fuerte declaración en torno a Heidi Infante, quien asegura ser nieta de Pedro Infante, pero pues parece que no, a ver. Ay, no, a ver. La agresión sexual que sufrió Heidi Infante durante un show que ofreció con su grupo musical generó ante propios y extraños indignación y reproche. Con un proceso legal en curso y ante lo mediático de la situación, la señora Lupita Infante tuvo conocimiento de lo que sucedió y si bien reprueba cualquier tipo de violencia, se mantiene firme en desconocer a Heidi como parte de su familia. Mira, no sé apellida, sí, no la conozco, pero eso es lo de menos. Fue una cosa, una agresión pavorosa que no podemos recibir ninguna mujer, que yo agarro la bandera para decirles a todos que Pedro Infante con nosotros nos defiende y que es imposible que toquen a una mujer. No es posible. Eso es lo que digo, no es nada mía, en su momento les enseñaré pruebas y cosas. Si bien nunca ha reconocido a Heidi como parte de la dinastía Infante, le resulta menos importante el tratar de que extraños a la familia no usen el apellido Infante. Bien difícil, pero me he quitado muchos, muchos, muchos de encima. ¿Sabes qué? Solitas las cosas por su propio peso caen. No han investigado, vean dónde nace, cómo nace. Pero no importa, lo que importa es defender a la mujer. Arriba las mujeres. Todos venimos de una mujer, de una madre. Y yo traigo la bandera más grande. ¿Hay forma de prohibirle que utilice el apellido Infante? Es una marca registrada, pero al final lo importante es no permitir la violencia contra la mujer, sea quien sea. ¿Y actuaría legalmente para que ya no lo use? No, de ninguna manera.